A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños Cuando sueño con un beso se transforma, te quiero de tu amor A partir de hoy, has cambiado lo que siento, siento que en cada momento Se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor Y solistamos un millón No hace falta más, que estar tú y yo aquí Porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí A partir de hoy, te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada luz, cada rincón, mi locura y mi razón A partir de hoy, te digo que te amo No puedo estar sin ti, porque te extraño, es para mí Todo mi amor, todo mi amor A partir de hoy Sí, sí, yo se llama Volverte a Besar y más o menos haces... ¿Cómo se llama? Perdóname Volverte a Besar ¿Yo qué hago aquí? Tan lejos de ti Que no sé por qué, que no sé a dónde ¿Dónde se fue el sol? ¿Dónde me iré yo? Si no estás aquí, si me dejas aquí, miro a ella y yo Mientras pienso en ti, ella me habla y yo busco tu perfil A quién mirarás, quién te llamará Ya te quiero ver, ven y abrázame En mí, pensadas, me extrañarás ¿Cómo quedaría yo en la cabeza? Ya no puedo quedar un minuto más Sin ti Pasa el tiempo y en cada momento tú sigues aquí Ya no puedo quedarme un minuto más Sin ti Pasa el tiempo y ya quiero volverte a tener junto a mí Y en cada momento tú sigues aquí Ahí, juntos ¡Gracias!